... Hoy tenemos con nosotros al Dr. Ballester, es el director técnico de Vitalgrana y viene a resolvernos muchas dudas sobre un producto que va a dar mucho que hablar y queremos hoy aclarar todas las dudas. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es un ácido graso esencial? Un ácido graso esencial es aquel que, sin da necesario para el organismo, no lo puede sintetizar el propio cuerpo y necesita ser aportado por medio de la dieta. Este ácido esencial, en este caso, se extrae de un fruto, de un maravilloso fruto llamado granada. ¿Qué propiedades tiene la granada y cuándo se descubrió? Las propiedades de la granada se conocen desde hace más de 4.000 años. Ya lo utilizaban los chinos para favorecer la inmunidad, lo utilizaban los egipcios como antielmíntico y también se ha estado utilizando en toda la costa mediterránea, que es donde se suele producir, incluso por sus propiedades virilizantes. ¿Por qué es un omega-5 en vez de lo que nos han bombardeado omega-3, omega-6, omega-9? ¿Por qué omega-5? El omega-5 es el producto de la extracción del aceite de la semilla de la granada. Este omega-5 tiene unas cualidades especiales porque tiene tres dobles enlaces en vez de tener dos dobles enlaces como tienen esos omegas que antes has nombrado. Y estos omegas a los que has nombrado tienen una procedencia animal, en este caso del pescado principalmente, y este omega-5 está extraído de un fruto natural que es la granada. Si yo empezara a tomarlo, doctor, ¿cuándo empezaría a notar los beneficios o los efectos de este aceite? Hemos visto resultados ya a los 21 días. Esto no significa que no los tenga antes, pero no lo podemos demostrar. Sí que podemos demostrar que a los 21 días tiene su efecto. Pero su acción empieza desde el primer momento que tomas la primera cápsula. ¿Hasta qué punto esto puede hacernos prolongar la vida? Nuestra intención no se trata de prolongar la vida en sí como mera prolongación que nos llevaría a lo mejor a un deterioro en esa vida, sino a darnos una calidad de vida mucho mejor. Y esa calidad de vida que nosotros podemos aportar con estos productos antioxidantes naturales nos permitirá alargar esa vida hasta la capacidad de vida de todas nuestras células que pensamos que está rondando los 100 o 110 años. ¿Por qué esta cápsula y no ese fruto? Dos cápsulas contienen la cantidad de ácido graso omega 5 que hay en dos granadas. Si lo que queremos es tomar el antioxidante omega 5 como tal antioxidante omega 5, es mucho mejor tomar estas dos cápsulas que una granada completa, aunque la granada completa también tiene sus propiedades tanto en la piel como en los anilos como en el grano. Pero el omega 5 solo está contenido en las semillas de la granada. ¿Se podrá incorporar este omega para la prevención de la salud? Tal y como está programada la vida actualmente, la toma de antioxidantes naturales ya no es una necesidad, es casi una obligación. Deberíamos de poder combatir todos los antioxidantes medioambientales que nos están invadiendo con productos naturales como este omega 5. Y desde mi punto de vista debe formar parte del complemento habitual de cualquier persona. ¿Podría utilizarse para evitar tomar antiinflamatorios? Este omega 5 pertenece a una familia de ácidos grasos que son precursores de los reguladores de ciertas enzimas que provocan la inflamación. Entonces, como tal precursor, podría ser tomado en prevención del desarrollo de una inflamación que pudiera desarrollarse durante mucho más tiempo. Inflamaciones clónicas, incluso en agudas, si nosotros tenemos una buena fuente en estos precursores, podríamos regularla mucho mejor. Y ya por último, doctor, ¿cómo debo tomarlo? Debes tomar dos ampollas antes del desayuno. Esa es la dosis recomendada actualmente. Seguimos profundizando en nuestros estudios y tal vez podamos recomendar otras tomas sucesivas a lo largo del día. En cuanto a la edad, los procesos oxidativos se hacen más importantes en personas normales sedentarias, con actividades de vida diaria normal, a partir de los 30 años, que se supone que existen todos estos condicionantes. Pero también, en deportistas o en personas que tengan un estrés físico mayor, también puede ser tomado a edades más tempranas. Ya hemos solucionado muchísimas preguntas con el doctor. Más adelante seguiremos hablando de este fruto maravilloso y de este producto, de este omega 5, que va a ser una píldora que va a dar mucho que hablar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.